¿Por qué es importante SITSOHO para tu vida? Porque hacemos actividades, hacemos comunicación, lectura, hacemos tareas, eso siempre hacemos, todos los días regalamos algo, algo para hacer aquí bingo, lectura, matemática, actividades, hasta el día viernes. Y de nuevo regresamos y hacemos todas nuestras tareas. ¿Cuáles han sido los mejores momentos en SITSOHO para Chile? A mí porque hemos estado aquí cuando era más pequeñito, yo no conocía a ninguna profesora. Y cuando yo estaba creciendo, conocía a la profesora y me la hacían reír, me la hacían reír, yo la hacían reír. Y me tomaban fotos y cuando se van fuera, se van, se van, se van a ir, yo los guardo en un espacio para ellas. Muy bien, Odro, ¿dónde estarías y cómo estarías si no estarías en SITSOHO? Aburriéndome en mi casa, haciendo el vago, durmiéndome. Y si no estuviera aquí, me aburriría. Y no sería nada, me pasaría, no sería nada.